hola nuevamente estoy con ustedes en estos momentos quiero enseñarles a sacar el molde del boxer para niñas grandes o sea este boxer es un boxer talla 8 pero le sirven las niñas por ahí de 10 años de aquí también se pueden sacar otras tallas que pueden servir a las jovencitas bueno entonces vamos a iniciar a hacer el trazo para sacar el molde de este boxer este box vamos a hacer a coger este un pedazo de papel vamos a colocarlo doble vamos a sacar el molde que quede doble este pedazo de papel tiene 22 centímetros de largo yo le coloque estos dos centímetros de más por si le quieren colocar el elástico que vaya interno esta medida es para colocarle un elástico encima de la tela que se queda viendo pero este aumento es para colocarle el elástico y el elástico va a quedar guardado o sea no se va a ver el elástico por ningún lado de este aumento dos centímetros para colocar el elástico ahora sí vamos a comenzar en esta parte que es la parte de la cintura vamos a medir 13 centímetros de ancho este pedazo de papel tiene 15 centímetros y medio pero entonces en la cintura le vamos a medir aquí capto de 13 perdón 13 y medio 13 centímetros y medio este es el ancho de la cintura y en esta parte si se le echa en la parte de la entrepierna se le echan los los 15 centímetros y medio completos que vamos a hacer acá de la parte de la cintura de aquí de la cintura hacia abajo vamos a medir 17 centímetros y medio esto es para organizar lo que es la entrepierna 17 y medio del doblez hacia adentro en la parte de la entrepierna de entramos 5 centímetros aquí y subimos por todo el doblez subimos 5 centímetros entonces ya después de tener los puntos que son estos y estos entonces unimos lo que es el punto de la cintura acá se entran dos centímetros hacia adentro de los orillos hacia adentro para hacer la horma del boxer entonces yo lo uní con una línea recta lo mismo que vamos a hacer acá en entrepierna hacemos lo mismo unimos el punto de acá de los 17 y medio y lo unimos acá donde entramos 5 centímetros una raya ya esta curva si no tienen reglas como esta ustedes pueden coger un lápiz y hacen la curvita de esta manera o si tienen regla la única de una forma que les quede bien derechita y pasan el lápiz y listo esta es la talla 8 entonces aquí de aquí hacia abajo se miden 17 centímetros y medio 5 centímetros se entran del doblez hacia adentro y 5 centímetros se suben hacia arriba por todo el doblez y se une con una semi curva ya les expliqué que este espacio acá son dos centímetros para el elástico si le quieren colocar el elástico que vaya por dentro si no se corta esta parte y el elástico se coloca encima eso va a llevar el elástico le va a dar el aumento que tenemos acá entonces esta es la talla 8 del boxer para niña o señorita niñas de 10 años 10 12 años ya si quieren sacar otra talla por ejemplo la talla 10 la 12 14 16 porque ésta se va hasta la 16 entonces se se va a medir un centímetro de cintura un centímetro de costado así hasta abajo un centímetro en esta parte solamente uno acá uno acá al costado y uno en la entrepierna ya solamente en esta no se no se le aumenta nada solamente a los costados entre piernas costados y cintura para aumentar de esta van a sacar la talla 10 con la talla 10 se saca la talla 12 con la talla 12 se saca la talla 14 y con la 14 se saca la talla 16 que ya es para señoritas más más grandes bueno esto en la parte trasera ahora le voy a explicar la parte delantera que aquí no la he determinado en lo mismo y aquí tengo los puntos 2 centímetros de entre acá de la orilla hacia adentro 2 centímetros 5 centímetros del por todo el bordillo hacia arriba y se entran del bordillo hacia adentro la entrepierna otros 5 y se suben aquí por los orillos 4 centímetros y se hace el puntito total que de aquí del punto este a este otro punto da 17 centímetros y medio ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos allá vamos a unir el punto de la cintura con el de la parte de abajo una raya y lo mismo en la entrepierna unimos el punto de la entrepierna con el punto que tenemos acá donde va la curvatura del tiro 5 centímetros ahora hacemos la media luna que está la que se va nos va a servir para armar el tiro lo que va en la entrepierna vieron que fácil delantero talla 8 esta no tiene el aumento entonces con la explicación de este ya saben que si le van a colocar el elástico interno le aumentan dos centímetros de aquí hacia arriba dos centímetros y ya tienen para colocarle el elástico interno entonces en la parte delantera tiene de largo 20 centímetros y medio y la parte de trasera tiene 22 centímetros de la parte delantera un poquito más larguita que la parte de la parte trasera es más larguita que la parte delantera siempre la parte delantera es más corta listo ahora vamos con el refuerzo el refuerzo este refuerzo para esta talla 8 tiene también doble miren el doble tiene 8 centímetros de ancho mire esta es la parte de atrás trasero y este delantero por qué porque ahorita vamos a hacer algo entonces la parte trasera tiene 8 centímetros y medio 8 centímetros y medio y la parte delantera 7 y medio es más angosto 7 y medio ahora qué hacemos vamos a unir con la regla con la regla del punto de la parte trasera con el punto de la parte delantera esta partecita tiene 8 centímetros de ancho por 7 y medio en la parte delantera por 8 centímetros de largo 8 centímetros de ancho y 8 centímetros de ancho ahora sí vamos a cortar cortamos este pedacito aquí hay algo cuando vayan a cortar otra talla que por ejemplo la talla 10 pues el refuerzo también lleva el aumento en la parte trasera lleva el aumento solamente le van a aumentar a los costados nada más un centímetro al costado un centímetro talla 8 vamos a sacar la talla 10 un centímetro más talla 12 un centímetro más siempre se aumenta de cada talla un centímetro lo mismo acá acá se aumenta un centímetro un centímetro hacia arriba un centímetro al costado acá y un centímetro en esta parte acá y aquí será solamente se aumenta en esas tres partes en esta parte no se aumenta nada entonces ahora vamos a cortar esto tiene el aumento esto lleva el aumento de una para hacer el dobladillo para costura y todo eso no necesitan aumentarle más nada solo si van a sacar una nueva talla vamos a marcarle aquí los 17 y medio de largo vamos a cortar la parte trasera bueno entonces cortamos acá cortamos estas estas partecitas que que no necesitamos viene acá no se les olvide que esta partecita es para el elástico si van a colocarle el elástico interno voy a cortárselas para que no se vayan a confundir ya saben que si van a colocarle el elástico interno le aumentan dos centímetros y ya listo aquí tenemos la parte trasera del boxer para ni para señorita para ir para una niña de unos diez años más o menos ocho o diez años y ese es el refuerzo entonces ahora vamos a proceder a cortarlo en la tela aquí y y y y